Bueno, vamos a jugar porque no todo es diversión, no todo es navidad sino que nosotros también tenemos que cumplir cosas aquí. Sí. Vamos a ver. Bueno, continuamos recordemos que también vemos los videos y nosotros tenemos que determinar si suceden o no suceden ciertas acciones. Vamos bien cerrados con el puntaje así que bueno. Hola DJ, gracias mi querido DJ. Exacto. Atento mi querido Edwin Hidalgo a la pantalla por favorcito, lo recuerda muy bien atentos mi querido Santa Claus muy bien producción, veamos ahí está el video Salud Salud Ok, dice ¿Cuál de estas dos chicas va a caer al suelo? ¿La chica de la pelota gris o la chica de la pelota verde? Está claro Edwin Pues mira cualquiera puede ser la chica de la pelota gris se cae La flaca, la rubia Conflicto con Edwin Hidalgo Ok, veamos el otro video Un duende conflictivo Atención ¿Podrá este joven llegar hasta el otro extremo sano y salvo? Salvo O sea, sin golpearse Yo digo que Sano y salvo Sano y salvo Yo digo que no ¿Esa es la respuesta correcta? Sí Perfecto mi querida Lorena Se ve que va a caer antes Respuesta es No Ajá A ver ¡Ah! ¡Ay! Entonces sí se puso Sí, exacto Dejó el pedazo de nariz ahí La respuesta era No ¿Se equivocó? ¿Cómo que ya me equivoqué? No, no, dijo que no llegaba No, no, dijo que no llegaba No, punto mi querida Lorena Yo dije que no llegaba No llega Dijo que no llegaba Por si me equivoco ¿Qué te pasa Edwin? Dale, dale Empieza Déjame estar alejando Miren, pasa Aunque sea este día Ok, veamos Dice ¿Conseguirá esta niña Detener el árbol Antes que caiga O se caerá el árbol? Yo creo que lo consigue detener ¿Perdón? Yo creo que lo consigue detener Lo lamento mi querida Selena Chanta El árbol Vea nomás Se cae Qué horror Sí Está bueno Y si es mi hija La nalgueo Por estar haciendo eso Alrededor de mi árbol ¡Oh! ¡Uy! ¡Deshace total! Se le acabó la Navidad No era mi hija La nalgueo No puede ser eso Que tiene que estar haciendo eso ahí Era salvar su vida Edu No, pues No se hace eso ahí Lo siento mi querida Selena No hay punto Con Henry Dale, voy, voy Dice ¿Se logra Detener a tiempo O Se caerá? A ver, me analiza el video Ahí va Se tropieza Va avanzando Se cae ¿Esa es tu respuesta? Sí, se cae Ok, se cae Esa es la respuesta Mi querido Henry Punto Siguiente Me llega Se caiga, quiero ver que se caiga Le escucho Sonido estéreo Sonido estéreo Santa, que no le debe pasar eso, Santa Cuidado Vamos, mamá Klaus Uy, va a ir bien a esa Vuela Vamos Atentos Dice ¿Llega O no llega Este ciclista Hasta el otro extremo? Pero la pregunta es Llega No sé si se cae o no Porque llega Pues el que llegue cayéndose Pero llegó Si llega Al otro extremo Es la pregunta Si llega Al otro extremo Qué bárbara Qué bárbara Mi querida Chichi Chichi Punto Campeonísima Vamos con el siguiente Guau Este era Edu No más De altura Y cuando sabe en forma No más Y suelta la mano Viste Increíble Siguiente video producción Santa Vamos Santa Está observando el video Detenidamente Miguel Santa Dice ¿Caerá este Pickup Sobre el público? ¡Merry Christmas! No sé ¿Qué pasó? ¿Es que se canta Inglés? Hola Gracias Se te acaba el tiempo No nos cae Mi querido Santa Es correcto No No cae Muy bien Yo pensé que le iba a preguntar ¿Cae sobre las cuatro Vamos